Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Fernando Bravo, un aplauso. Santiago del Moro. Me acabo de enterar que el señor que anda con ese micrófono, creo que por ahí hace stand-up. No, no, no es para hacer stand-up. No, lo que pasa es que vamos a presentar un segmento muy caro en la historia de la radio. Y yo te voy a contar, Santiago. Este micrófono tiene una virtud. ¿Cuál? Todo lo que vos decís acá, lo traduce al tiempo del radioteatro. Ah, me gustaría probar. Fernando Alberto, ¿qué me dices tú? ¿Algo así sería? Sí, por ejemplo. Bueno, yo lo que les digo es que presten atención porque van a ver un homenaje al radioteatro. Es interactivo, así que lo necesitamos a todos ustedes. Y atención, Luis Ventura, Luis Antonio Ventura. Si nos demoramos mucho, va a venirnos barraja. Así que vamos, vení, que yo te voy a contar cómo es. Y la gente, presten un aplauso. Desde el siglo XX y hasta entrado en los años 60, los radioteatros convocaron a la familia frente a esa caja mágica para compartir maravillosos relatos. El radioteatro aportaba las voces y los efectos de sonido, que creados con ingeniosos recursos, complementaban ese universo de ensueño. A partir de este momento, comienza Paseo de Amor. El radioteatro estelar de la noche, auspiciado por Glostora. Porque la juventud triunfadora, elige siempre Glostora. ¿Cómo se le ocurrió pasarme a buscar en un Mateo, Carlos Rubén Osvaldo? Ya le dije que puede llamarme Carlos Rubén. Es que hoy es una noche especial, querida Eloisa. Ya lo creo que sea especial, Carlos Rubén. El cielo se está viniendo abajo. No se enteró que estaba por diluviar. Es que estamos en los años 30. Y los pronosticadores todavía no están de moda. ¿A dónde estamos yendo? ¿A los Martín Fierro de Radio? No se ansiós, Eloisa. Esos premios todavía no existen. Pero si existieran, le aseguro que vamos a estar ahí. Es aquí, cochero. Deténgase. ¡Eh! Son dos pesos con diez. Diez centavos de aumento. Pero, ¿en qué Argentina vivimos? ¿Qué pasa aquí? ¿Carlos Rubén? Ya se va a enterar, Eloisa. Venga. Acompáñeme. Mientras busco las llaves, cierre los ojos. ¡Ay, apúrese! Mire que en radioteatro el tiempo es tirano. Ya está. Puede abrir los ojos. ¿Qué hace acá toda esta gente? Los invité para que sean testigos de este momento que cambiará nuestras vidas. Brindemos. ¿Brindemos? ¿Por qué? Porque quiero pedirle algo, Eloisa. ¿Quiere casarse conmigo? ¡Ay! ¡Claro! Sí, quiero. ¡Que se ve, Fenn! 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 ¡Que se ve! Damos este homenaje a Radio Teatro para homenajear también a una de sus grandes figuras, a la queridísima Hilda Bernard, que este año cumplió 99 años. Además de ser una estrella de televisión, cine y teatro, Hilda Bernard protagonizó más de 100 radioteatros y la voz de Oscar Casco. ¿Se acuerdan, no, lo que decía Oscar Casco? Mamarrachito mío. Tenía que estar atentos, tenía que aplaudir, colaboraron todos con nuestro radio teatro.